Atención que la pone bien oreja para Aniel, hay falta de Pablo Álvarez Infección del número 20 de Racing que se ha amonestado El primero en Racing y en toda la noche con la número 20, Pablo Álvarez que le hizo una de caja Se le había escapado la pelota, entonces se la tocó un compañero y Álvarez no pudo pararla Se la movió el compañero a la pelota, lo leyó bien y él que se iba de cara al gol O por lo menos de cara a Orión seguro Hay tiro libre favorable, el lobo, está el bochilich para pegar el balón Cuatro minutos del segundo tiempo Carrera junto a él Va a dar la orden el árbitro Diego Aval Atención, hay tiro libre para Gimnasia que busca el primero de la noche Le va a pegar el bochilich, tira el bochilich, centro que va al área a Orión ¡Está gol! ¡Imperiales! ¡Gol! ¡Gol del lobo! ¡Gol del lobo! ¡Gritan a los tripinos, gritan a los imperiales! ¡Imperiales! ¡Imperiales! Abajo, imperiales después de un rebote El centro del capitán Bocci Por la derecha al centro Que se metió contra el área El borbollón después del rebote Apareció para meter la Imperiale Lo gana el Lobo aquí en Lanús El gol lo hizo el número 24 El gol lo hizo Imperiale Gimnasia quiere los cuartos de final de la Copa Argentina Gimnasia quiere jugar frente a San Lorenzo Gimnasia lo gana frente a Racing El gol de Imperiale Gana el Lobo 1 a 0 frente a la Academia 5 minutos 30 del segundo tiempo No sorpresa nada Porque Gimnasia había comenzado también mejor el segundo tiempo La ejecución magnífica del Hich Para comprometer la defensa de esa pelota con tanta rosca Después los rebotes e Imperiale El premio a un laburante Gimnasia se pone arriba Frente a un Racing que está cada vez más perdido Primero de Imperiale con la camiseta de Gimnasia Gol número 19 en su carrera Hay tiro libre, le va a pegar a Alexis Martín Arias La gran figura de la noche, el arquero del Lobo 49 de 50 le va a pegar a Alexis Largo envío por un costado para que vaya a buscar la Vegetta Y la quiso aguantar cerca por el balón Queda una pelota Ah y lateral La pelota por la mitad de la cancha Para Acuña, la huelca al área Atención, la corre el chino Víctor Oreja, pasos Pucas, hizo penal Dominó Alexis 49-30 de 50 Dominó Alexis Va a sacar el arquero del Lobo Se va al partido Gimnasia está en cuarto de final de la Copa Argentina Va a sacar a Alexis Largo envío a campo Rival Ganó 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 Gimnasia Con este marcador 1 a 0 Frente a Racing Terminó el partido Terminó Me escuchaste en la Super Transmix Con Castro Gol Y por tierra Se abraza el Lobo allí debajo Una fiesta tremenda aquí en la luz Salta el triperío Se abrazan Pestejan en la tribuna Visitando el Estadio Granate El plantel de Alfaro Abrazado en la cancha Logró la clasificación a cuarto de final De la Copa Argentina El gol fue de Imperiales En el inicio Del segundo tiempo A los cuatro minutos De comenzada La última parte Lo aguantó Desde allí Y hasta el final Del partido Con una Descomunal Extraordinaria Tarea del arquero Alexis Martín Arias Se abraza el Lobo allí debajo En el campo de juego Gimnasia está en cuarto de final De la Copa Argentina Fago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!